El canal de Padre Rafael Guzmán Gabriel Oficial El canal de Padre Rafael El canal de Padre Rafael Mire este video y le enseñaremos como hacerlo de forma sencilla Muchas gracias y que Dios devuelva el ciento por uno Usted puede buscar en su celular, en su móvil o en su laptop o su tablet www.youtube.com y escribe Padre Rafael Guzmán Gabriel Oficial Luego le sale el redondito donde está Padre Rafael Guzmán Gabriel Oficial Aprieta y busca donde dice unirse Ahí entra y usted va a ver que al lado izquierdo hay cuatro caritas, cuatro opciones para sembrar Sembrar uno, dos, tres, cuatro según su posibilidad mensual Usted puede elegir cualquiera de las cuatro y mensualmente ese va a ser el apoyo que usted va a dar al canal Y aprieta nuevamente unirse Mientras espera la ventana donde le va a pedir los datos de su tarjeta de crédito o de débito O la tarjeta que usted tenga para que usted ponga la información ahí Su nombre, fecha y todo lo que le pide que normalmente se hacen los procesos cuando le piden su tarjeta Recuerde que esto está controlado por YouTube y todo va a salir en su información bancaria Le agradezco mucho por su apoyo y que Dios le devuelva el ciento por uno Gracias por ver el video Bienvenidos queridos hermanos a esta santa eucaristía Bienvenidos hoy viernes donde entregamos al Señor nuestras vidas Comenzamos el día diciéndole al Señor Señor a ti te pertenecemos A ti te entregamos nuestra vida, nuestras actividades Por eso es que yo presento cada intención que usted escribe en el canal de YouTube En las páginas de Facebook Todas las intenciones de salud, familia, matrimonio, difunto Yo los presento yo los presento en el altar de Cristo porque Él tiene una respuesta poderosa Juntos comencemos diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Esté con todos ustedes Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios Reconozcamos nuestros pecados Tú que viniste al mundo para salvarnos Señor, ten piedad Tú que nos visitas continuamente con la gracia de tu Espíritu Cristo, ten piedad Tú que vendrás un día a juzgar nuestras obras Señor, ten piedad Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Oremos Señor Jesús, muéstranos tu poder Y ven para que con tu protección nos libres y nos salves De los peligros que nos amenazan A causa de nuestros pecados Tú que vives y reinas con el Padre En la unidad del Espíritu Santo Y eres Dios por los siglos de los siglos Los invito a que puedan sentarse para escuchar la palabra de Dios Lectura del libro de Isaías Así habla el Señor No falta poco, muy poco tiempo Para que el Líbano se vuelva un vergel Y el vergel parezca un bosque Aquel día los sordos oirán las palabras del libro Y los ojos de los ciegos verán Libres de tinieblas y oscuridad Los humildes se alegrarán más y más en el Señor Y los más indigentes se regocijarán en el Santo de Israel Porque se acabarán los tiranos Desaparecerá el insolente Y serán extirpados lo que acechan para hacer el mal Los que con una palabra hacen condenar a un hombre Los que tienen trampas al que actúa en un juicio Y porque si no más perjudican al justo Por eso así habla el Señor El Dios de la casa de Jacob El que rescató a Abraham En adelante Jacob no se avergonzará Ni se pondrá pálido su rostro Porque al ver lo que hago en medio de él Proclamarán que mi nombre es Santo Proclamarán Santo al Santo de Jacob Y temerán al Dios de Israel Palabra de Dios Te alabamos Señor Al Salmo respondemos El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida ¿Ante quién temblaré? Respondemos Una sola cosa he pedido al Señor Y esto es lo que quiero Vivir en la casa del Señor Todos los días de mi vida Para gozar de la dulzura del Señor Y contemplar su templo El Señor es mi luz y mi salvación Yo creo que contemplaré la bondad del Señor En la tierra de los vivientes Esperen el Señor y sé fuerte Ten valor y esperen el Señor El Señor es mi luz y mi salvación Nos ponemos de pie Para proclamar el Santo Evangelio El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Dos ciegos siguieron a Jesús gritando Ten piedad de nosotros Hijo de David Al llegar a la casa Los ciegos se le acercaron Y Él les preguntó ¿Creen que yo puedo hacer Lo que me piden? Ellos les respondieron Sí Señor Jesús les tocó los ojos diciendo Que suceda como ustedes han creído Y se les abrieron sus ojos Entonces Jesús les conminó Cuidado Que nadie lo sepa Pero ellos apenas salieron Difundieron su fama Por toda aquella región Palabra del Señor Los invito a que puedan sentarse Qué hermoso lo que escuchamos Y qué interesante Hay una santa desobediencia De estos ciegos con Jesús Miren en primer lugar Lo persiguen Lo persiguen pidiendo Esa misericordia de Él Lo persiguen pidiendo Esa piedad El Señor prueba su fe Con la pregunta que le hace A ver pónganse a pensar Si ellos están desesperadamente Corriendo detrás de Jesús Es porque creen Pero Jesús los frena Y le dicen ¿Creen? Eso es lo hermoso de nuestro Señor Él le gusta Que nuestra fe Se profundice Que nuestra fe Al profundizarse Produzca una alegría Que no nos puede dar nada En este mundo Él le gusta Que verdaderamente Las raíces De nuestro cristianismo Sean profundas Y extensas Por eso es que A pesar de que Él ve Que vienen desesperados Gritando detrás de Él Les pregunta ¿Creen que puedo hacerlo? Y ellos responden Después de tanto correr Yo me imagino ¿Cuántos kilómetros Fueron detrás de Jesús? ¿Cuánto tiempo estuvieron Gritando Pidiendo piedad? Claro que han respondido Que creían Y recibieron la sanidad Y miren hermoso Lo que genera Dice la palabra Que Jesús lo conminó La palabra conminó Tiene un ademán No solamente físico Sino que también Expresa fuerza De decir No lo digan Que nadie lo sepa Así que De cierta manera Él fue abrupto Con ellos Al decirle No lo digan No digan nada Y esto es hermoso ¿Por qué? Porque ahí está La santa desobediencia Ellos No obedecieron Porque su alegría Era tanta Que prefirieron Contar La grandeza Del Señor Querido hermano Eso es lo que Estamos uniendo Y estamos hilando Estos días Y me ha gustado ¿Por qué? Porque es un Mover del Espíritu De Dios General Lo que está sucediendo En esta fecha Estaba leyendo Algunas publicaciones De personas En el Facebook Que ya están Escribiendo Cosas inspiradas Sobre Cómo terminar El año Que a pesar De todas Las pruebas Que han tenido Que a pesar De todo Lo que han vivido Cómo quieres Terminar tu año Y hay gente De grupos De oración Que se están Dejando Inspirar Están dejando Que su fe Sea alborotada Por el Señor Para que Se gocen Con esto Lo mismo pasó Con estos Ciegos Esta santa Desobediencia Por la alegría Que hay en el corazón Y qué hermosa Que es esa santa Desobediencia El mismo David Fue capaz De desnudarse Y bailó Delante De la presencia Del Señor En el arca Tantos Versículos De santa Obediencia Jacob Que roba La bendición Querido hermano La Biblia Está llena De esta santa Desobediencia En el sentido Más puro Y más bello Porque recuerde No es que estamos Promoviendo La desobediencia Sino que estamos Hablando De este mover De Dios Que te invita Al gozo De proclamar Sus grandezas Y es por eso Que en Jesús Tenemos La santa Obediencia Mire En el humano Está la santa Desobediencia En Jesús Está la santa Obediencia De la cual Brota Todas las alegrías Verdaderas Que podemos Recibir Jesús En su santa Obediencia Viene Nace Y nos salva El ser humano En su santa Desobediencia Reconoce Que solamente Es el Señor Y salvador Amén En su santa En su santa Amén. Amén. Orin hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes se ha agradable a Dios Padre Todopoderoso. Los invito a ponerse de pie. Te pedimos Dios nuestro que te agrade en nuestras humildes oraciones y ofrendas y a que carecemos de méritos propios. Socorrenos con tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad y justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él vino por primera vez en la humildad de nuestra carne para realizar el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación para que cuando venga por segunda vez en el esplendor de su grandeza podamos recibir los bienes prometido que ahora aguardamos en vigilante espera. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Osana en el cielo, a los que puedan los invito a ponerse de rodillas. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con el Obispo de cada lugar donde llega esta Santa Eucaristía y mi Obispo Oscar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Presentemos a todos nuestros difuntos que descansen en paz a los bebés no nacidos, almas olvidadas, almas del purgatorio y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima, San Benito Abad y hoy San Juan de Amaceno. Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó con fuerza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Recibamos el consuelo y la paz de Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Queridos hermanos, los invito a que puedan sentarse, cerrar sus ojos y hacer la comunión espiritual. Deje que Jesucristo gobierne su corazón y confíe que Él puede sanarte y liberarte. Así como la mujer que tenía ese flujo de sangre y llevaba años y dice la palabra que fue a los médicos y los médicos no pudieron hacer nada por ella, supo que Jesucristo pasaba y que con solo tocar el borde de su manto quedaría sana y se animó a pasar en medio de la gente sabiendo que era pecadora, sabiendo que la gente le podía rechazar, que la gente lo podía apedrear, pero se animó a tocar el borde del manto de Jesucristo y quedó sana por su fe. Queridos hermanos, oremos por fe sabiendo de que un toque del Señor puede transformar nuestra vida, puede transformar nuestra salud, puede transformar nuestro corazón, puede transformar la peor crisis que esté viviendo en este tiempo. Bendecimos la grandeza de nuestro Señor Jesucristo por todas las personas que van a recibir esta oración, por cada persona que va a abrir su corazón y va a creer y se va a animar a tomar el manto del Señor y a recibir sanación, a recibir el poder sanador de Jesucristo. Jesucristo sintió que un poder salió de él y preguntaba quién lo había recibido. En este tiempo el Señor está derramando su poder sanador para que los que se animen lo reciban. Recibe la sanidad, recibe la sanidad si es que en tu cerebro tienes problemas, tumores, si es que en tu cerebro se han formado masa, que están haciendo que te esté apretando todo y comienzas a perder en esos momentos, comienzas a perder totalmente la capacidad de razonar, de pensar o de actuar y caes al suelo incluso vienen convulsiones. Sana Señor, sana por el poder de tu amor, por el poder de ese manto que toca aquel que cree. Bendito Señor oramos también ayudando la oración de cada madre que ora por su hijo que está envuelto en droga, que está envuelto en el alcohol, que está envuelto en vicio, en homosexualismo, que se ha apartado de la verdad del Señor y se ha entregado a las mentiras del vicio. Sana Señor esa mujer y libera a su hijo, libera a su hija, libera a sus hijos Señor en el nombre poderoso de Jesucristo. Pero también clamamos por todas las personas que en este tiempo se han hundido en la tristeza porque le han detectado cáncer, porque le han detectado leucemia, los tratamientos son muy caros, los tratamientos son cosas que para ellos son imposibles de poder llevar, hasta incluso le han dicho que vayan a otro país, el Señor sana la leucemia, el Señor sana el cáncer, personas que están postradas, personas que no pueden caminar, que sus músculos han dejado de funcionar, los nervios de la espalda, la columna, han sido totalmente trastornados por algún accidente y han quedado en una silla de ruedas o postradas en una cama, en el nombre de Jesucristo, esas piernas recuperan la fuerza, comienzan a caminar, comienzan a caminar en el nombre de Jesucristo, toca el manto del Señor, toca el manto del Señor, toca el manto del Señor y camina en el nombre de Jesucristo, levántate y camina y glorifica a tu Señor, glorifica a aquel que puede sanarte, glorifica a aquel que puede limpiar tu vista, aquel que te puede dejar que oigas después de que has nacido sin la capacidad de oír de un oído, bendito sea el Señor, que el Señor te devuelva y te restaure la salud porque hoy te animaste a creer y tocaste su manto, bendito sea el Señor, alabado sea el Señor, glorificado sea el Señor porque Él tiene poder para sanar a los enfermos, amén. Nos ponemos de pie, oremos, saciados con el alimento espiritual, te rogamos Padre que por la participación en este santo misterio nos enseñes a valorar sabiamente las realidades terrenas con el corazón puesto en los celestiales por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, la bendición de Dios todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. bendito sea el Señor queridos hermanos, que hermosa su presencia y la obra que Él hace, gracias a todos aquellos que hacen posible que esta santa Eucaristía llegue a distintos hogares, gracias por compartirla, gracias por hacer conocer el canal de YouTube para que más personas se alimenten con fe, vamos a añadir en estas próximas semanas un nuevo sector al canal de YouTube que es el de la familia, rescatando a la familia porque vamos a compartir temas específicamente para la familia, el Señor quiere rescatar a la familia, así que estos temas van a ser preciosos para que podamos descubrir la inmensa riqueza de lo que es el matrimonio, el hogar, la familia, así que si usted recibió esta santa Eucaristía y no sabe de dónde, sencillo, usted vaya a www.youtube.com y busca Padre Rafael Guzmán Gabriel, le aparece un redondito, abajo dice suscribirse, usted aprieta suscribirse y luego le aparece la campanita, cuando aprieta la campanita elija la opción todas que le va a hacer informar todas las actividades que tenemos, así no se va a perder nada de esto, pueden ir en paz. ¡Gracias!